¿De dónde está? Lonnie, cálmate. Lonnie, ¿a cómo? ¿Por qué te aprovechaste de lucida, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hace llamándome? No lo soporto. ¡Lo odio! Estaba yo en Casa Sánchez. Bueno, encontré unos papeles que estaban en su escritorio y le tomé fotos. Está bastante grave eso. Amar a muerte. Este viernes, 9.30 de la noche.